Este es el podcast de la Congresión Shema Israel Miami y Dirtel Beach Presentando la Parashat de la Semana por el Rabino Avineer Parashat Lech Lecha La porción de los escritos apostólicos que leímos ayer Yeshua estaba reunido con gente compartiendo la Torah Y alguien llega y le dice a Yeshua que su madre y sus hermanos están afuera Pues le buscan Y Yeshua dijo, ¿quiénes son mi madre, mis hermanos, mis hermanas? Sino estos que hacen la voluntad de Hashem Es decir, él puso la familia espiritual antes que la familia física Sin menosprecio para la familia física Pero el trabajo y la relación de él con su padre Era mucho más importante para él Que la relación de él con su familia Y eso no es un deterioro de la importancia de la familia Sino que para que tengamos una buena relación familiar Depende de cómo van nuestras relaciones con Hashem Esta es la intención de Yeshua Esto era lo que Yeshua quería transmitir Pues bien, cuando Abraham vino Fue llamado para recibir todas las promesas que él tenía que recibir Hashem Hashem le dijo Lej, lejá, vete por ti mismo Si tú quieres, en otras palabras Si tú quieres tener una buena relación conmigo Tú quieres prosperar Tú quieres avanzar Tú quieres acrecentar a tu vida Bendiciones Tú quieres ver los propósitos del Eterno cumplido en tu vida Va a tener que apartarse un poco de tu familia A veces el apartamiento no es tanto físico Como lo es espiritual y de las influencias En el caso de Abraham, a mí no fue mucho más que espiritual y de influencia Sino que fue físico Porque Hashem le pidió que se fuera de su casa De la casa de su padre De la tierra donde él nació Y de en medio de sus parientes A un lugar que Hashem lo iba a guiar, mostrar todavía Y Abraham dejó atrás su familia y se fue No los menospreció No les deshonró Es decir, no vayamos para el extremo de que Abraham Fue irresponsable con lo suyo Sino que para que él pudiera crecer espiritualmente Él necesitaba estar fuera de aquel ambiente de idolatría En el que vivía su familia Su padre quiso acompañarlo y él no lo rehusó Su hermano, su sobrino quiso acompañarle Él no les impidió Es decir, nosotros no vamos a impedir a aquellos que quieran acompañarnos Pero tampoco vamos a dejarnos acompañar de ellos Como dice la profecía Conviértanse ellos a vosotros y no vosotros a ellos Es decir, que Abraham vino para crecer Tuvo que irse de medio de su gente Tuvo que dar prioridades a su relación con Hashem Que era mucho, mucho mejor Mucho más importante Pero En el capítulo 12 En Parashat Lech Lecha Hay algunas cosas Importantes Haré de ti Una gran nación Cuando dice haré de ti una gran nación Usa la palabra Goim Gadol O sea La palabra que generalmente se utiliza Para describir una persona que no pertenece al pueblo de Israel Porque la palabra goi o nación o gente de otras nacionalidades Fue la misma palabra que Hashem utilizó Para describir lo que iba a hacer con Abraham Abino Te bendeciré y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Todo eso era lo que Hashem quería hacer con él Pero para hacer esto con él Necesitaba que él tomara la decisión De darle prioridad a Hashem Sobre todas las personas que él quería Bendeciré a los que te bendiga Y maldeciré a los que te maldiga Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra Imagínese Para que alcancemos un nivel de este Como el que Hashem tenía planificado para Abraham Abino Era necesario que él se apartara Del ambiente donde le había sido criado Un ambiente de idolatría máxima Y su familia estaba involucrada en todo aquello Así que No sé cuál es el plan que Hashem tiene con usted Pero estoy seguro de una cosa Tiene que ser maravilloso Tiene que ser Más allá de lo que yo y usted podemos imaginar Abraham no tenía idea De lo que Hashem quería hacer con él Pero lo poco que Hashem lo pudo revelar Dijo Pero para esto Tendrás que irte por ti mismo En otras palabras No puede dejarte Llevar de tu familia No puede dejarte manipular de tus parientes Debes estar lejos Para que ellos no influyan sobre ti Para que cuando no te entiendan Tú no te sientas mal Así no va a haber quien no entienda Va a estar tú y yo ¿No? Entonces No va a haber quien te Te moleste ¿No? Entonces Y Abraham Es considerado el padre de la fe Porque sin saber a dónde le llevaba Hashem Él fue Y dejó toda su familia atrás ¿No? Se llevó Mucha gente le critica a Abraham Afino de haber llevado a su padre Hasta una cierta Parte del camino Es porque Abraham Muy sabio Dijo Si alguien quiere ir a esto Pues Bienvenido Ahora Yo no me voy a lo de ellos Pero si ellos quieren venir a lo mío Pues Bienvenido No voy a ser egoísta Y decir No Esa bendición es solo para mí Algunos han caído en este error ¿No? Basándose en una interpretación De que Abraham Hizo mal En llevar a su padre Y llevar a su A su sobrino Las promesas Era para Abraham No era para su padre Ni para su Su sobrino Pero Si ellos quieren Bueno Acompáñenme Algo han de conocer ¿No? Pero ya A sabiendas De que la obra Y las promesas De Hashem Con Abraham Eran muy personales ¿No? Y ellos tendrían que aceptar Otra cosa sería Si Abraham Se hubiera negado A atender el llamado De Hashem Y quedado Allá en su tierra Y decir ¿Sabe qué? Yo no puedo dejar Mis padres No puedo dejar Mis hermanos Mis familias La tierra Donde yo he nacido Es decir Que Hashem Quiere Que cuando uno Recibe el llamamiento Uno considere Esto más importante Que cualquier otra cosa Yo creo que Se cumplirá La voluntad De Hashem En nuestra vida Cuando nosotros Lleguemos A querer Tanto A Israel A nuestro pueblo Y a nuestra tierra Y aún más De lo que hemos aprendido A querer Los lugares Donde nosotros Hemos nacido Cuando nosotros Querramos Y nos sintamos Identificados Más Con el pueblo De Israel Que con nuestra Propria familia Y con nuestro Propio pueblo Donde hemos nacido ¿No? Algunos de nosotros Todavía estamos Tan apegados A la cultura En la que nacimos Al pueblo En el que nacimos Y aún las costumbres De nuestra propia familia Y hasta mismo La gastronomía De nuestra propia Origen Histórica Y física Nacional Que algunos No pueden pasar Sin el cafecito cubano Sin las La comidita ecuatoriana La comidita Las Y las Conoce por nombre Y las sabe hacer Las recetas Las tiene en la cabeza Algún día va a tener Todo eso En cuanto a Israel Pero Ya se da cuenta Por qué Hashem Le dice Sal De tu pariente Y de tu tierra Esta salida Es progresiva Ve que el salió De un montón De ellos Pero todavía Vino traiendo El papá Se fue el papá Y se quedó Con el sobrino Hasta que el sobrino Se abrió De todo Y la intimidad De Abraham Habino Con Hashem Comenzó a estrecharse Cada vez más Pero nuestra parasha Está llena de cosas Llena de bendiciones Y yo quiero llamar La atención De ustedes Para una porción De la De la parasha Que se encuentra En la quinta Aliyah En el capítulo 15 Versículo 4 Dice Pero es aquí Que la palabra De Hashem Vino a él Diciendo Tu heredero No será este Sino uno Que saldrá De tus entrañas Y él Será tu heredero Aquí Nos habla De una descendencia Singular Dice Tu heredero Refiriéndose Dice Que Rab Shaul Interpretó Este versículo Del capítulo 15 Versículo 4 Como refiriéndose Más Que a Itzhak Refiriéndose Al Mesías El descendiente De Abraham Adino En el cual Todas las naciones De la tierra Iban a ser Bendecidas Así que En el versículo 5 Capítulo 15 Cuando dice Lo llevó afuera Y le dijo Ahora mira al cielo Y cuenta las estrellas Si te es posible Contarlas Y él dijo Así será Tu descendencia Y esto aquí Habla de una Descendencia celestial Porque le manda Mirar hacia el cielo Y vemos Que hay Tres tipos En la interpretación Rabínica Tres tipos De Descendencia De Abraham La terrenal La singular Y la celestial ¿Cuál es la terrenal? Cuando Hashem Dice así Mira la arena Del mar La arena Está apuntando Hacia abajo Mira las estrellas Del cielo Las estrellas Está hablando De la celestial Y la singular Tu descendencia Está hablando De Itzhak Es decir Que la descendencia Terrenal Son los La descendencia De Abraham En cuanto A lo físico Es decir Los descendientes Físicamente Descendientes De Abraham ¿No? Y la descendencia Singular Pues la La más personal Es Itzhak Y el Mashiach Pues la descendencia Celestial Son los hijos Espirituales De Abraham Los que tienen La misma Fe Que desarrolló Abraham Abino Con su relación Con el Eterno Como se ve En el versículo Siguiente Que dice Creyó en Hashem Versículo 6 Del capítulo 15 Y Él Se lo contó Por justicia Es decir Por justicia Con esto Quiso decir Que creyó Es decir En mí Que significa Creyó Confió Esperó Se puso seguro En esto Se afirmó Con esto Que es la primera vez Que aparece Una palabra De esta Que da traducción De fe En toda la Torah Esto viene De una Una raíz Amán Que significa Sostener En hebreo Ser firme Ser duradero Ser fiel Ser de confianza Ser verdadero Verás Que dura Que está firme Es decir Que Abraham Puso su confianza En Hashem Y por esto También confió En su palabra Porque Y él Se lo contó Por justicia Y esta palabra Sedaká Significa La traducción Usted vean Estas cajitas Donde se pone Una donación O Allá La caja Donde ponemos Toda nuestra Contribución Nuestra ofrenda Diezmo Toda Toda parte De nuestro De nuestro Trabajo Que nosotros Consagramos A Hashem Pues bien Esto se llama Sedaká Que quiere decir Solidariedad Justicia Derecho Retitud Poder Salvador Y generosidad Todas estas palabras Se ven para traducir La palabra Que La Torah Dice De Abraham Que se le contó Por justicia Por sedaká Por eso que Antes de orar Se suele Dar Sedaká Antes de De Abrir El sidur O hacer oraciones Tomar su tiempo De oraciones Y toda vez Que se presenta Y así Individualmente O colectivamente Delante De Hashem Sedaká Se hace Actos De generosidad ¿Por qué? Porque si yo espero Recibir algo De Hashem Yo tengo Que hacerme De alguna forma Y en alguna medida De merecedor Y yo estuve Explicando aquí Hace Hace Un tiempo Sobre lo que es Sedaká Viene de la palabra Tzadik Que es Justo Una persona Justa O una persona Que practica La justicia Es decir Sedaká Es Un acto De Justicia Un acto De justicia Y Originalmente Se le ha llamado Esa contribución Como un acto De justicia Porque Hashem Ha distribuido Bendiciones Para todo el mundo Para toda la comunidad Para toda la casa De Israel Para todos Los seres humanos Y a unos Ha dado más Que a otros Nos ha dado igual Entonces Cuando Hashem Le pone Ante uno O delante de uno Una persona Que necesita Y a uno Le ha dado más Y a este Le ha dado menos Nos está probando Para ver Si somos Justos O no Si somos Dignos O no De haber recibido más Por ejemplo Viene un hermano Donde usted Un compañero suyo De la sinagoga Un hermano Un familiar Y cuenta Una tremenda necesidad Los problemas Que le está pasando Que no se abastece Para ese Para aquello Que no sabe Que hacer Para pagar Sus biles Y usted le dice Y a usted Y a usted Hashem Le ha dado Mucho Usted no tiene Estos problemas Que ese hermano Esa hermana Tiene Ahí usted dice Ay hermano Bueno que me cuente Voy a orar Por usted Y no hace Hacerse de acá Que sepa Ser justo Yeshua habló De estas cosas Cuando dijo Así Haced Justicia Con las riquezas Injustas Cuando un cristiano Lea esa porción Tiene dificultad Bastante Para Para entenderla Porque dice Como Como que yo voy a hacer Amistades Con riquezas Injustas Yo no tengo Ninguna riqueza Injusta Yo no he robado A nadie No he estafado A nadie Porque eso es Riqueza injusta Para una persona Común y corriente Pero una riqueza Injusta O recursos Injustos Son aquellos Que usted No necesitaba Y Hashem Te ha dado Aquellos que usted Recibe Más de lo que Usted necesita Para que Hashem Pueda utilizarle A usted Para socorrer Al otro Que el dio menos Y así Probarle a usted Y a mi A ver Que tan Tzadikí Somos Que tan Confiables Somos Abraham Afin Era tan Tzadik Que cuando Él ganó La batalla Entre los reyes Para salvar A su sobrino Lot Quisieran Ofrecerle Ay lleva Todo el botín Yo no quiero Nada que sea De ustedes Entregue Todo lo que Pertenece A mi sobrino Y todo lo que Es de ustedes Que fueron Robados Pueden llevarse Imagínense Junto a un puñado De reyes Creo que fueron Cuatro reyes Y luchan Y luchan Contra Sodoma Y Gomor Lucha Contra ellos No viene Traiendo Mucha Cosa Pero lucha Contra Él Y gana Y se Lleva A Lot Como Para vender Como esclavo Y se Lleva Todas las Riquezas De Sodoma Y Gomor Abraham Fue No por Los de Sodoma Fue Por su Sobrino Y ganó La batalla Entonces El rey De Sodoma Le ofrecieron Todo lo que nos Robaron Quédate Para ti Porque Al final Tú nos Salvaste Él dijo Yo no fui Por ustedes Yo fui Por mi Sobrino Y lo de Ustedes Cojan Yo no quiero Nada que no Sea mío Y Abraham Se quedó Solamente Con Los de Los enemigos Que eran Mucho menos Porque ellos No salieron Con A la guerra Llevando Todas sus Riquezas Él quedó Con mucho menos Y aún De lo que Quedó Él Y se paró El mismo Para entregar A Melech Tzadik Al rey De los Justos O el rey Justo Entonces Imagina Melech Tzadik O Melch Tzadik Así que La La Generosidad Nuestra Nos Hace Ganar 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 El título De Gente Tzadik O Justa Hay un versículo Que en esta mañana Esta madrugada Digamos así Me Me impactó Bastante Yo ya había Escuchado ese versículo Varias veces Y En esta Parashah Me dio oportunidad De tocar en él De nuevo Y vino Bien renovado Se encuentra en Romanos Capítulo 2 Versículo 13 Que dice Los que cumplen La Torah Serán Justificados Cuando La escritura Traduce Como Justificación O sea La palabra Tzedakah También se traduce Como justificación La expresión Tzedakah Tiene tres Acepciones En la escritura La primera es Justificación En el sentido De declarar La persona Inocente La otra Es una Como aprobación Reconocimiento De rectitud Y De dar razón Y la otra Es una obra De Caridad O de generosidad Y si hay Una relación Entre estas Tres acepciones O interpretaciones Entonces Los resultados De una Y otra Están Equiparados Es decir Que dar Tzedakah O ser Tzedakah O ser Generoso Podría ser Parte De Nuestra Retitud Y si no Sabemos No entendemos La diferente Manera De interpretar La palabra Tzedakah Entonces Tendríamos Bastante Dificultad Para comprender Dos escrituras De Rav Shaul Acuérdense Que Kefas Pedro Admitió Que Rav Shaul Sabía mucho Como no Podía saber Pedro Pedro No estudió En una Yeshiva Todo lo que Pedro Aprendió Él aprendió En el día a día Con Yeshua Y su experiencia Aún después De Tres años Y medio De caminar Con Yeshua Había Muchas cosas Que él no había Podido entender Y no había Aprendido Todavía Fue Bastante Difícil Para Kefas Entrar En la Casa De Cornelius ¿Por qué? Porque Él nunca había Entrado En la Casa De un No Judío Era una Casa No Kosher Para él Y él No podía Entrar Donde Podría Haber Idolatría Y él Podría Verse Delante De un Ídolo Lo cual La Torá Condena Nosotros Judíos Mesiánicos No tomamos Muy en serio Ciertas Mitzvot Como por ejemplo No te pondrás Delante De ningún Ídolo Y a veces Nosotros Nos vamos A visitar Algunos Algunas Amistades Nos sentamos En la sala Frente Del ídolo Que esa gente Tiene colgado En la pared Sea a través De un cuadro De una imagen Y no tomamos En cuenta De que hay Una mitzvah Que me prohíbe Pararme Delante De una Idolatría Parece Sencillo Y parece Inofensivo Sin embargo Para Hashem Es Malicioso Es Perjudicial Es Nos hace Daño Parar Delante De un De un Ídolo Usted no sabe Cómo me gustaría Entrar en un lugar Donde Donde Cuidan A veces Las uñas Los pies Yo he tenido Durante esta semana Un problema Con una uña Que se me cayó Se enfermó Y siempre que me voy Al supermercado Al lado del supermercado Hay un lugar Que Muchos hombres Mujeres Mujeres Se van Y se sientan Pero en la entrada Tiene un tremendo Buda Y yo digo No es kosher El lugar A veces Nosotros Ciertos mandamentos No los tenemos Muy Muy en cuenta Cuando vamos Tomamos decisiones Pero si no Entendemos Lo que es ser Tzadik Ser justo Y no vamos A entender Ciertas cosas Kefas decía Que Pablo Rab Shaul O sea Rab Shaul Sabía muchas cosas Y hablaba cosas Muy difíciles Que Kefas No había aprendido Ni durante el tiempo Que habían dado Con Yeshua Yeshua no podía Enseñar toda La Torah Todo Todo Absolutamente En tres años Y medio A sus discípulos Cuando Kefas Tuvo su Oportunidad De ayunar Y recibir Revelación Él 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 No entendía Algunas cosas Cuando Él llegó A la casa De Cornelio Que no fue De muy buena Gana Cuando Él llegó Él dice Ustedes Saben Que yo Nos es Prohibido Prohibido ¿Por qué? Por la Jalajá Entrar en la Casa de Ustedes Yo solo Voy a entrar Aquí porque Se me apareció En visión Y dijo Que Que entrara Que fuera Y Rab Shaul Escribió Cosas así Muy difíciles De entender En el capítulo Dos Versículo Trece De su carta A los romanos Él dice Los que cumplen La Torah Serán Justificados Imagínense Si nosotros No entendemos La palabra Tzedaka O Tzedaka Nosotros Vamos a pensar Que tiene Alguna Alguna Contradición Porque en el capítulo Dos Versículo Trece Dice que Los que cumplen La Torah Serán Justificados Y en el capítulo Tres Versículo Veinte Dice Por las obras De la ley Ningún ser humano Será justificado Entonces hay una aparente Contradición Y si nosotros No entendemos Lo que significa Tzedaka O Tzedaka Que Implica Voy a repetir De un Certo sentido Justificación En el sentido De declarar La persona Inocente Y en Aprobación Reconociendo Un reconocimiento De la rectitud De la persona Y en tercero Lugar Una obra De caridad O sea Una generosidad Todo eso Significa Tzedaka Ahora Lo cierto Es que Cada Una de estas Interpretaciones Son las Interpretaciones Que se le da En el idioma Corriente Acá Pero El hebreo Es el Safabrura Cuando Hashem Nos habla Algo en hebreo Él quiere decir Más de lo que Un hombre Común y corriente Puede entender Él quiere decir Esto Y también Esto Y también Esto Pero Generalmente La gente Da una Interpretación Sola Y Rav Shaul No se estaba Contradiciendo Cuando dijo Que Los que cumplen La Torah Serán justificados Los que cumplen La Torah La instrucción De Hashem Serán declarados Gente Tzadikim Gente Justas Ahora En el capítulo 3 Versículo 20 Dice Por las obras De la ley Ningún ser humano Será justificado Delante de él No es una contradicción No es una contradicción Porque hay La ley O la Torah Escrita Torah Shekatuv Y Torah Oral Y en la Torah Oral Hay la Halajah Que es una ley También De cómo cumplir Las mitzvot Y hay personas Que cumplen Las mitzvot Con El fin De Justificarse Delante De Hashem Entonces Si yo puse El tzitzit Yo puse Yo guardé El Shabbat Entonces a mí Me tienen Que salvar No Hashem No quiere Que uno confíe En las reglas De la religión Ni en los Ritos De la religión Hashem Quiere que nos Confiemos En su misericordia Y su gracia Y su bondad No Entonces Aquellos Que Por El cumplimiento De la Halajah De la Torah Oral Piensan Que serán Justificados Están completamente Equivocados Pero El que Cumple la Torah De Hashem Será justificado En el sentido De ser considerado Una persona Justa Una persona Que hace justicia Una persona Recta No 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 es salvado Por esto Porque Hashem Primero nos saca De Egipto Nos redime Nos salva De la mano Del opresor Para después Darnos la Torah Para que nosotros Andemos como gente Justa Que hace la diferencia En el mundo Pero la justicia Y la diferencia Que hacemos No es la que nos salva Nos salva La gracia Y la misericordia De aquel De aquel que nos sacó De Egipto Cuando nosotros No cumplíamos Nada todavía Entonces Que el Eterno Nos bendiga Y nos Prospere En todo Amén Pongámonos De pie Amén Amén Gracias por ver el video.